¿Cómo vas a perder? ¿Te lo digo? ¿O quieres mirar el tablero todos tus... tres minutos, eh? ¿Qué esperas? Esa quedará es rápido, ¿no entiendes? ¿Cómo vas a perder? ¿Cómo vas a perder? ¿Qué haces? ¡Basta! Déjalo. Ayúdenme. Atrás. Llamen a urgencias. ¡Una ambulancia! Diles que sean dos. ¡Me duele la cabeza!